El Dr. Raúl Leguizamón Quiero explicar simplemente por qué hago este video y a su vez por qué mi homenaje, mi humilde homenaje al Dr. Leguizamón. Cuando yo tenía unos 18 o 19 años y comencé ya el mundo universitario, me comencé a encontrar con tanto el ambiente laicista, digamos, como también en ciertos ambientes católicos, con varios mitos, digamos, o dogmas impuestos por la progresía imperante. Y uno de estos dogmas grandísimos es el tema del evolucionismo. Dicho así rápidamente, no estoy hilando fino, pero que ese dogma impuesto por nuestras sociedades modernas de que el hombre proviene del mono. Un dogma que nunca los pueblos antiguos hubiesen planteado. A su vez un planteo hipotético que se intenta instaurar como una teoría comprobada, científica, que cuando uno se pone a analizar no tiene totalmente asidero en la realidad. Al menos en la realidad empírica, demostrable, comprobable. Y uno de los primeros libros que comencé a leer fue el del Dr. Raúl Leguizamón, llamado así Fósiles Polémicos. Un libro magnífico donde va analizando en concreto los fraudes de los fósiles supuestamente encontrados que explicarían y demostrarían que el hombre proviene de un homínido, un antepasado común con los simios. Bien, el Dr. Raúl Leguizamón nos dejó el año pasado, 29 de septiembre del año 2021. Hoy, 29 de septiembre del 22, se cumple un año de su aniversario. Y aquí entonces mi humilde homenaje. Yo había publicado ya en la página de cursos, que no te la cuenten, punto.org, unos pequeños videos intentando resumir el pensamiento del Dr. Leguizamón. Y esta vez se me ocurrió, como homenaje a él, hacerlos públicos a esos videos, analizando uno por uno. Los iré publicando día tras día, o cada dos o tres días veremos cómo. Como homenaje al aniversario de un año de la muerte del Dr. Raúl Leguizamón. Dios los bendiga mucho y que no te la cuenten. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon. Un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.